Son del Circo Mi pecado fue quererte ciegamente Creer que tú me querías, que inocente Vive un mundo diferente a conocerte Y tú que bien fingías, perdías, perdías Música Comprendo lo que fui, un juguete más Ahora sé que jamás me quisiste amar Para mí la vida no tiene sentido sin tu amor Para mí la vida no tiene sentido sin tu amor Sin tu amor Música Música Mi pecado fue quererte ciegamente Creer que tú me querías, que inocente Vive un mundo diferente a conocerte Y tú que bien fingías, perdías, perdías Música Comprendo lo que fui, un juguete más Ahora sé que jamás me quisiste amar Para mí la vida no tiene sentido sin tu amor Para mí la vida no tiene sentido sin tu amor 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 Sin tu amor